¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender a dibujar a The Block, esa aterradora masa de animatrónicos de Night Security Bridge que es este, este es el que vamos a hacer el día de hoy y les recuerdo que ya he hecho varios dibujos también de otros animatrónicos como por ejemplo a Glamrock Chica Destruida también a Glamrock Monty Destruido todos estos dibujos los encuentran en la colección de dibujos de Five Nights at Freddy's listos amigos, la lista de lápiz y colores porque vamos a comenzar y si comenzamos con el sombrerito de Punta Impredi que es como la cabeza que se ve entre esa masa de animatrónicos de The Block podemos ver la cabeza de Punta Impredi entonces vamos a hacer el sombrerito en esa masa de animatrónicos encontramos varios animatrónicos como a Circus Baby que está en la parte de atrás al lado derecho está Bonnie y en la parte inferior hay otro animatrónico pero no sé cuál es también creo que está Puppet entre otros animatrónicos que no refuerzan este momento en la parte inferior de Punta Impredi y la boca tiene pendiente de este animatrónico ya hice varios de Five Nights at Freddy's de The Night Secret Bridge perdón hice a Buntrat uno de los animatrónicos más complicados que he hecho con Filtifiles hice a Zundrot, a Mondrot que es uno que les gustó a ustedes bastante con esto un poco medio en los ojos con los orecitos los círculos y en esta parte vemos las cejas la cabeza de un tente ahí fue como lo que más se conservó de esa gran masa de animatrónicos que era utilizada para darle energía a William Acton, a Vultra vamos a hacer las mejillas y vamos a hacerle los dientes, en cada lado le vamos a hacer cuatro dientes bueno, voy a hacerle otro diente aquí porque dicen muy separados los labios acá utilizamos una maniobra inferior espero les guste, digo amigos, si es así recuerden apoyarme con un gran me gusta suscribiros al canal y compartir este video con sus amigos para que también aprendan a dibujar el blog vamos a hacer los dientes de la parte inferior, hacemos también cuatro y aquí hacemos como otros pequeños dientes en la parte interior hacemos dos bolitas en las mejillas y muy importante las orejitas espero que ustedes lo dibujen en sus casas y lo pongan en su colección de ¿es not securityBris? listo listo, antes de continuar hoy voy a pintar aquí los ojos con un color naranja un pequeño puntito con una luz naranja y continuamos desde aquí como la parte superior de la montaña de animatrónicos y aquí a un lado vamos a hacer la cabeza de Bonnie que sobresale las orejitas bastante estiridas vamos aquí debajo de la cabeza vamos a hacer unos perantes cables que cuelgan de su cuello este personaje tiene bastantes detalles y vamos a hacerle así líneas a sus cables vamos a hacer la parte inferior del block y acá como les dije aquí hay otro animatrónico aunque no se cual es porque no se le ve muy bien su cabeza en la imagen que encontré una forma bastante extraña y ahora lo que vamos a hacer es como muchos cables bueno en los comentarios ustedes que animatrónicos han dibujado ¿cuál es su favorito? y si le hayan echado el block y ahora lo hacemos mucho los cables ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y vean esa gran colección de animatrónicos. Y también los invito a que vayan a mi segundo canal, Adió Pablo Funko Pod. Ahí van a encontrar muchos animatrónicos en versión Funko Pod. Bueno, ahora sí voy a empezar a pintar. Voy a empezar pintando la cara de Puntain Freddy. Con un color rosado vamos a pintar toda esta parte aquí de la boca. Y luego con un color negro vamos a hacerle muchas sombras, a oscurecerlo, para darle una textura como sucia y vieja. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!